La reconocida filósofa, investigadora y activista feminista Roxana Reyes Rivas, profesora del Instituto Tecnológico de Costa Rica, tuvo a su cargo la conferencia inaugural del primer ciclo lectivo de la Escuela de Formación Docente, en la cual hizo una detallada reflexión sobre por qué educar para la diversidad es uno de los urgentes retos que enfrenta el sistema educativo del país. Hay muchas maneras de ser diversa, es decir, ahora se piensa muchas veces en solamente cuando se habla de diversidad, solamente se piensa en la diversidad sexual, pero en realidad los seres humanos podemos ser diferentes entre nosotros por muchas razones, la tendencia ha sido más bien hacernos creer que tenemos que ser todos igualiticos. La profesora Reyes destacó que las muestras de intolerancia y de violencia experimentadas durante el reciente proceso electoral son una muestra de la intolerancia hacia las diferencias y la diversidad humana que ha salido a flote en la sociedad costarricense. Hemos rechazado tanto la diferencia que ahora tenemos que hacer eso en la educación formal y yo pienso que tenemos también que ver cómo de alguna manera también mandamos mensajes y educamos en general a la población. Decenas de estudiantes de formación docente escucharon con gran interés el análisis de la investigadora y su llamado a que desde las universidades públicas se preparen profesionales en educación comprometidos con el respeto a la diversidad. Digamos, hemos estado trabajando en eso, digamos, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con las políticas contra la homofobia, por los indígenas, por una serie de formas, digamos, de la diversidad y eso se nos ha querido endilgar como si fuera algo malo, ¿verdad? Y eso a mí me preocupa todavía más, es decir, que por ahí quieran tratar de minar, digamos, el trabajo de las universidades y el espíritu universitario. Gracias. 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 Gracias.